¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! Mami, hazme el desayuno, por favor. Comeré viendo la tele. Mami, ¿pero qué clase de desayuno me preparaste? ¿Mamá? ¡Papá! ¡Mamá Piernas Largas está aquí! ¿Qué? Cariño, no lo entiendo. ¿Qué le sucede a nuestra pequeña? Actúa muy extraña. ¿Extraña? ¿Dijo que estoy actuando extraña? ¿Acaso no los vieron? Esos no son mis padres. Son mamá y papá Piernas Largas. ¿Por qué están aquí? ¿Y en dónde están mis verdaderos padres? Bien, iré a hablar con ellas. ¿Qué? ¡Chicos, necesito esconderme y rápido! ¡Oh, no! ¡Tengo que resolver esto cuanto antes! Esperen un segundo. ¿Y a dónde puedo escapar? Porque esta es mi casa y no tengo otro sitio al que ir. Tengo que pensar en un plan. ¿Y qué tal si regreso a la casa y le sigo el juego a los monstruos? Creo que primero intentaré averiguar quiénes son. Y tal vez ellos sepan en dónde están mis padres. Chicos, ¿y ustedes qué harían en mi lugar? Dejen un like si les gusta mi plan. No se imaginan lo importante que es su suscripción para mí. Así que, por favor, hagan que el botón rojo de suscribirse se vuelva de color gris. ¿Qué le habrá sucedido a Selena? Seguramente es por ver tantos dibujos animados. ¡Sasha! ¡Estoy muy feliz de verte! ¿Sasha? ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Sasha! ¡Silencio! ¡Es mamá piernas largas! ¿Por qué actúas tan extraña? ¿Está todo bien? ¡Sasha! ¿Cómo puede estar todo bien si crees que nuestra verdadera mamá es mamá piernas largas? ¡Sasha! ¡Por favor, conversa con tu hermana! ¡Hoy está irreconocible! ¡Está bien! ¡Vamos a la habitación! ¡Selena! ¿Seguro que te encuentras bien? ¡Estás muy extraña! ¡Dime qué te sucede! ¡Hoy no pareces tú misma! ¡Selena! ¡Reacciona! ¿Está todo bien contigo? ¿Pero cómo es posible, Sasha? ¿Tú también eres una araña? Sí, igual que tú. ¿Igual que yo? ¡Así que es por eso que hay tantas telarañas en mi habitación! Selena, seguramente perdiste la memoria. Sí, probablemente sea eso. ¡Pero espera! Recuerdo que ayer estaba en la escuela. ¡Todo iba bien y llegué a casa como siempre! ¿Qué sucedió para que toda mi familia se haya convertido en arañas? En realidad, todos somos arañas de nacimiento. ¿Yo también? ¡Claro! Puedes tomar el álbum de ahí con solo estirar la mano. ¡Pero esta no es mi vida! ¡Yo soy diferente! ¡No puedo ser una araña! ¡Lo recuerdo todo! ¡No he perdido la memoria! ¡Espera! Entonces, dime todo lo que recuerdes. ¡Soy una niña normal! ¡No una araña! ¡No tengo la habilidad de estirarme! ¡Tampoco me gusta tejer telarañas! ¡Solo me gusta dibujar! ¡No me gusta comer insectos! ¡Me gusta comer helado! ¡Me gusta maquillarme! ¡Justo en esa mesa! ¡Recuerdo que justo después de la escuela, me senté para maquillarme! ¡Y luego mire fijamente ese espejo! ¡El espejo no estaba aquí antes! Pero ese espejo lleva colgado ahí mucho tiempo, alrededor de mil años. Es muy antiguo, muy viejo y no funciona. ¿No funciona? ¿Cómo se supone que funciona un espejo? No lo recuerdo muy bien, pero se llama algo así como el espejo de la realidad dual. ¿Espejo de la realidad dual? ¿Y si tal vez sí funciona después de todo? ¿Entonces quieres decir que lo desbloqueaste y miraste en su interior? No lo recuerdo muy bien, pero supongo que sí. ¡Eso no puede ser! ¡Todos creíamos que ese espejo no funcionaba desde hacía mucho tiempo! ¡Estaba puesto ahí desde hace más de mil años! ¡Nadie había sido capaz de hacerlo funcionar hasta ahora! ¡Sasha! ¿Y qué más sabes sobre el espejo? No sé mucho. Creo que este espejo es un portal a otras dimensiones. Tal vez conecta con tu realidad. Pero entonces... ¡Nuestra Selena está atrapada en tu dimensión! ¡Ay, qué horror! ¡Mi pobre hermanita está sola e indefensa en otra dimensión! No te preocupes. Nuestra dimensión no es peligrosa. Y mis padres son buenas personas. Entonces tenemos que intercambiarlas. Iré a buscar a mamá. ¡Espera! ¿Mamá piernas largas? Pues sí. ¿Y si lo hacemos por nuestra cuenta? Tenemos que devolverte a tu dimensión, pero primero debemos encontrar a mi hermana. ¿Y cómo vas a encontrarla? Meteré la cabeza en el espejo y trataré de llamarla. Parece que mi capacidad de estiramiento no funciona en tu dimensión. ¿Estás seguro de que podemos llegar a mi dimensión por el espejo? Creo que sí. ¡Hogar, dulce hogar! ¡Mi maquillaje! Todo es igual, excepto por las telarañas. ¡Genial! Ahora busquemos a la Selena de mi dimensión. ¡Ay, de acuerdo! Sasha, ¿ya lo entendiste? ¡Ah! Selena, ¿pero qué estás diciendo? ¡Ups! Por favor, no hagan un escándalo. ¿Lo ves? ¡Tenía razón! ¡Ahí está mi Sasha! ¡Sasha! Sasha, déjame explicarte todo. ¿Esa soy yo? ¡Sasha! Bueno, adiós. Ya tenemos que irnos. El portal del espejo puede cerrarse en cualquier momento y no mires más dentro. Tú también. ¿Entendido? Así no funciona. ¡Sasha, levántate! ¿Qué sucedió? Te desmayaste y caíste. ¿En serio? ¿Y por qué? Quizás no te alimentas bien. Ja, 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 ja pero qué tontería qué sucedió en donde está mi plato ajá creo que ya sé quién lo hizo quién estará llamándome puedo apostar a que es elena sasha dime ahora si te robaste mi desayuno yo pero si acabo de salir de la tienda porque lo dices sí al parecer no fue ella a dónde se fue la televisión olvidé mi cartera espera en dónde está la comida no entiendo qué está pasando aquí no puede ser que maleducados esa comida no era para ustedes devuélvanme mi comida ahora no 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 oh sasha llegaste has visto mi colchón inflable porque no le preguntas a tus amiguitos de allá afuera armaron un cine en el patio trasero con nuestra tele y se llevaron mis compras estoy tan cansada por qué no echas un vistazo en la ventana los amigos del arco iris otra vez es que no aprenden pues sí y ahora no tenemos cena esos glotones se comieron todo lo que había comprado tenemos que hacer algo al respecto tenemos que hacer algo al respecto o pronto van a apoderarse hasta de nuestra ropa por favor les pedimos que se vayan de nuestra casa y apaguen la música sí y devuelvan todo es en serio yo lo siento no quise molestarlos sasha ven aquí qué fue eso y tú qué crees tus amigos arco iris no son nada amistosos cuántas veces tengo que decirte que ellos no son mis amigos bien lo hablamos luego subamos qué fue eso creo que quieren destruir nuestra casa y si intentamos devolverlos al universo al que pertenecen buena idea buscaremos información en internet pero 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 mientras ideamos una forma de devolverlos a su universo van a destruir nuestra casa hasta que ya no quede nada los distraeré mientras tanto no eso podría ser muy peligroso para ti sasha nooo y ahora qué voy a hacer jajaja no 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 pero como los teletransportamos de vuelta quién podría ayudarnos ¿Las cabezas de sirena? ¿La muñeca? ¿Quién? ¡Esa es una gran idea! ¡Boxy Boo nos puede ayudar! ¡Sasha! ¡Creo que ya tengo un plan! ¡Vamos rápido antes de que acaben conmigo! ¡Entonces me lo tomaré con calma! ¡Si no lo haces acabaré contigo! ¡Está bien! ¡Ya me voy! ¡Esto es el colmo! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Selena! ¡Tranquila! ¡He creado un campo electromagnético con el universo! ¡Y Boxy Boo se encargará de llevarlos a donde pertenecen! ¡Mira! ¡Oye! ¿Y la coreografía? ¡Bien! ¡Podemos ensayarla en otro momento! ¡Adiósito! ¡Oye! ¡No se te está olvidando algo! ¡Oye! ¡Oye, mosca! ¡Te atraparé! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué? ¡Esto no puede ser posible! ¡¿De dónde salieron?! ¡Debo contarle a mamá ahora! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te asustes! ¡Pero los amigos del arco iris están en nuestro jardín! ¡Y una cabeza de sirena está saltando a la piscina desde el balcón! ¡Amigos del arco iris! ¡Pero si no tenemos amigos del arco iris! ¡Echaré un vistazo! ¡Ja, ja! ¡Selena! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Mira el jardín! ¡Está todo mojado! ¡Y aún no hemos nadado! Cariño, ¿y si estaba lloviendo? ¿Por qué nunca me crees y luego de que pasa algo dices ¡Oh! ¡Selena tenía razón! ¡Selena! ¡Ya te lo dije! ¡Aquí no hay nadie! ¡Ajá! ¡Pero aquí hay agua! ¡Y allá no! ¡Si hubiera llovido como dices, todo estaría mojado! Puede que tengas razón, pero no siempre llueve igual en todas partes Y habrá más agua en el lugar más bajo ¡Mamá, tú no tienes remedio! ¡Selena! ¡No podemos enfrentarnos contra monstruos invisibles! ¡Esa es una hazaña imposible! ¡Contesta! ¡Siempre es lo mismo! ¡Cada vez que la necesito no puedo ubicarla! ¡Parece que no hay nadie! ¿Será que lo imaginé? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Selena me estuvo llamando! ¡La llamaré para saber qué es lo que pasa! Y como siempre, Selena nos responde porque no tiene su teléfono ¡Sí! ¡Sí! Creo que me descubrieron No puedo ver desde aquí ¡Largo de aquí! ¡Esta es mi casa y mi piscina! ¡Oh, cielos! Creo que voy a necesitar refuerzos ¡Oh, Sasha me llamó! ¿Hola? ¿Selena? Sasha, tengo una emergencia y necesito de tu ayuda ¿Selena, pero qué sucedió? Es que llegaron a nuestro jardín amigos arcoiris y cabezas de sirena armadas Pude derrotar a los amigos arcoiris, pero no puedo vencer sola a las cabezas de sirena Llegaré en cinco minutos, ¿estarás bien? Creo que sí Son demasiado grandes para entrar a la casa ¡Vaya! ¡Son enormes! ¡Selena! ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde están mamá y la abuela? Estaban aquí, pero desaparecieron ¿Tal vez fueron secuestradas? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no tengo armas! En realidad es un poco extraño que hayan venido de la nada y estén atacando Bueno, primero solo estaban nadando y después de que derroté a los amigos del arcoiris volvieron armados ¿Y por qué simplemente no les pediste que se fueran? ¡Sí lo intenté! Pero creo que quizás no fui tan educada con ellos Ya veo Espera aquí Nos sentimos mucho ¿Puedo saber por qué quieren atacarnos? Solo nos defendíamos de su horrible ataque Nos sentimos Muy bien, fue un malentendido Pero tú y tus amigos deben irse a otro lugar Esto es propiedad privada y no pueden usar nuestra piscina ¿Privada? Oh, lo sentimos, pero sabemos Listo, problema resuelto Y la próxima vez intenta conversar con ellos primero ¡Uf! ¡Espera! ¿Y mamá y la abuela? ¡Ellas siguen desaparecidas! ¿Oíste eso? ¡Vamos! ¡Mamá! ¿En dónde estaban? ¿Están bien? La abuela fue a comprar algunas cosas y se perdió Tuve que ir a buscarla ¿Le pediste a Sasha que te ayudara a luchar con los monstruos invisibles? Sí, así fue Oye Selena, ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso no hay suficientes enchufes? ¿Por qué no te vas a tu habitación y te secas el cabello ahí? Los enchufes son para todos Y si no te gusta, ahí está la puerta Esto es el colmo Bien, quédate allí Y será mejor que no salgas antes de que regrese, mamá Blah, 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 blah No debí haber peleado con Sasha Ahora tengo que estar aquí encerrada todo el día No debí haber peleado con Sasha Ojalá tuviera una amiga nueva. Jugaría tanto con ella. Y ahora tengo mucha hambre. ¿Quién eres tú? ¿Mamá piernas largas? ¡No puede ser! ¿No querías tener una amiga nueva? ¿Entonces te gusta jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro que me encanta jugar! ¡Me encanta todo! Sería muy divertido jugar afuera. El día está tan soleado y lindo. Pero no puedo salir de la habitación. Sasha se molestaría aún más. Tranquila, no hace falta que salgas de la habitación. ¿Y cómo vamos a salir? ¡Oye, espera! ¿Dónde vas? ¡Ven conmigo! ¡Te vas a caer! ¡Espera! ¿Acaso olvidaste que soy una araña? ¡Pero no puedo hacer eso! ¡Yo no soy una araña! Esto fue como ir al parque de diversiones. Para eso son las amigas. Juguemos a las escondidas. ¿Te gusta ese juego? ¡Claro que me gusta! ¡Yo iré a contar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a encontrarte! ¡Lograste esconderte bien, pero no por mucho tiempo! ¿A dónde se fue? ¿Tampoco estás aquí? ¡Mamá, piernas largas! ¿Por qué no te escondiste? ¿Esconderme? ¿Esconderme de quién? ¡Mira, no es adorable! ¿Así que nunca te escondiste? ¿No? Está bien. ¿Quieres jugar en la cama elástica? ¿Qué es una cama elástica? ¿Nunca has usado una? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Salta como yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! Mejor saltemos juntas. ¡Hasta un elefante saltaría con más gracia que tú! ¡Bien! ¡Inténtalo sola! Jamás había tenido una amiga tan divertida como tú. ¡Oh! Me divertí tanto que hasta olvidé que no he comido nada desde esta mañana. ¡Espera un segundo! ¡No! ¿Cómo lo hiciste? Solo dale las gracias a mis manos elásticas y veloces. ¡Selena! ¡Ya deja de esconderte! ¿Qué tal si nos damos un chapuzón? ¡Con que ahí estás! ¡Destrosé la puerta! ¡Puse toda la casa patas arriba mientras te buscaba y tú estabas aquí afuera! ¡Ya lo verás! ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Selena! ¡Selena! ¡Que alguien la ayude! ¡Ayuda! ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Sasha, te presento a mi nueva amiga! ¡Mamá, piernas largas! ¡Ay, qué alivio! ¡Gracias por salvarle la vida a mi hermanita! ¡También quería disculparme por lo de esta mañana! ¡No sé qué me pasó! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Nunca más vuelvas a esconderte así de mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú la traes! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Sabes que soy más rápida que tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te cansaste de jugar! Tranquila, creo que ella ya completó su misión y ahora volvió a hacer un juguete como antes. ¡Al fin podremos celebrar como se debe! ¡No hay nada más gratificante que el dolor y el sufrimiento! ¡Ya basta! No lo entiendo. ¿Por qué ahora las chicas están bailando? ¿Acaso no piensan levantarme? ¿Qué está sucediendo? Ya no puedo bailar más. Ese definitivamente fue un gran baile. ¡Juguemos al escondite con nuestros amigos de Among Us! Buena idea, pero primero tenemos que deshacernos del cuerpo. ¡Ya está! Ahora nadie tropezará con el cuerpo. Podemos jugar, pero no podemos jugar solas. ¡Eso me da igual! ¡Hola pequeñas! ¡Qué travesuras se están tramando ahora! ¡Hola pequeñas! ¿Por qué las caras tan largas? ¡La abuela les dibujará una sonrisa! No las necesitamos a ellas aquí tampoco. ¡Cómo odio en ellas esa alegría tan irracional! Llegaron en mal momento. Estábamos a punto de jugar con los de Among Us. ¿Among Us? ¡Ay! ¡Nosotras queremos jugar! ¡Sí! ¡Among Us es un juego exclusivo! Además jugaremos a las escondidas. ¿Las escondidas? ¡No he jugado eso como en cien años! Está bien, vamos. ¡Las escondidas! Para jugar deben prescindir de ese buen humor que tanto les define. Entendido, seré despiadada y cruel. Así está mejor. ¡Ahí están! ¡Ya es hora de jugar! ¿Y quiénes son esas ternuritas? ¡Olvidé mis anteojos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Por qué están todos reunidos a esta hora? ¿Y por qué no estoy invitada? ¡Que las probabilidades estén a su favor! ¡Oigan, chicas! ¿A dónde van? ¡Ni siquiera me dejaron saludar! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡No sabía que eras tan expresiva! ¡Ajá! ¡Mamá! ¡No sabía que eras tan expresiva! ¡Alto ahí! ¡No sabía que eras tan expresiva! 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Detente! ¡Te alcanzaré de todos modos! Oigan, ¿y qué tal si mejor lo conversan? ¡Oy! ¡Ah! 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 Eso te pasa por no ser cuidadosa. Debiste pensar más rápido. Tengo una tarea. Haz una grabación para tus suscriptores. Bien, creo que puedo hacerlo. ¡Eso estuvo cerca! Chicos, ya hice mi tarea y también la grabación. Pueden ver el video final a través de mi canal. No olviden que se llama Selena Sun. Y la persona que comente mi nueva publicación, le haré un saludo muy especial en el próximo video. ¡Ajá! ¿Con qué ahí están? ¡Ya no podrán seguir huyendo de mí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Solo puede haber una ganadora. Así que tendrán que luchar entre ustedes tres. Aquí tienen varias pelotas y un vaso. La que meta más pelotas en el vaso será la ganadora, pero con la condición de que la pelota debe rebotar sobre la mesa. ¡No estuvo nada mal! Buen intento, pero será en otra oportunidad. Ahora te toca a ti, querida. ¡Les daré una paliza a todas! ¡Ay, no puede ser! ¡No puedo jugar así! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye tú! ¿Acaso te volviste loca? ¡Ya verás! ¡Estoy harta de todo esto! ¡Ajá! ¡Así que así es como funciona! ¡Oh! ¡Oh, mis pequeñas! ¡No se muevan! ¿Qué fue eso? No lo sé. Probablemente se revirtió el poder de los globos. ¿Los de tu cumpleaños? Sí, exacto. ¡Mamá! ¡Hasta que por fin se acuerdan de mí! ¡Pobrecilla! ¡Mamá! ¡Ya estamos aquí! ¡Mamá, despierta! ¡Sasha! ¡Tenemos que llamar a un doctor! ¡Doctora! ¿Ella se pondrá bien? Todo está bien. Solo fue un poco de estrés. Con una terapia de masajes relajantes, en dos o tres días mamá se sentirá mucho mejor. Y la aromaterapia es imprescindible para el tratamiento. ¡Gracias, doctora! Te luce mejor el vestido negro. A ti también te luce.